Esta semana en Agronoticias 7, Querétaro es el séptimo productor a nivel nacional de tomate rojo, con una producción de 41.045 toneladas en el periodo de enero a mayo de 2017, lo cual es 6.7% más que el mismo periodo del año pasado. Un mexicano promedio consume con mayor frecuencia refrescos que ensaladas. Invierte una hora y media en preparar las comidas de su día. Se preocupa por el contenido nutricional de sus alimentos, pero considera que comer de forma sana es caro y practicar actividad física durante 30 minutos diarios difícil. Baja la captura de peces por contaminación. Pescadores acusan que las enormes rocas de Chapote son la causa que disminuyera en un 30% en las costas ubicadas entre Campeche y Tabasco. Esto y más en Agronoticias 7.